Los corteños Los cortes de la república Segunda ciudad de Chile Ciudad de poetas Ciudad de pescadores Ciudad de artesanos Ciudad de artistas Ciudad de gente que salga a desafiar la borracha Para ganarse la vida en el océano Esa es la gente que tiene que responder Valparaíso necesita un puerto Y Valparaíso necesita a Wanderers No desestimemos el deporte No desestimemos a Wander Si Wanderers es algo más que los cerros Es algo más que las cárcelas Es algo más que los ascensores Es algo más que la escuela naval Wanderers en la quinta región Lleva al paraíso Y Valparaíso es un pendón Dentro de Chile Yo tengo cara Yo tengo aguante Yo soy de barco Y soy de Wander Yo lo descuento De sentimiento Lo llevo dentro Del corazón Brancos y verdes Hasta la muerte Yo quiero verte Guarte campeón SNSR 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 San 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 Santiago Wanderers VAL PARAÍSO VAL PARAÍSO VAL PARAÍSO Check it out Desde los plazos de Playa Anche al Indupuerto Dos pasos en el Roma los encuentro Preparándose para el gran momento Wander El mejor de todos los tiempos Afinamos las gargantas Gritando Wander con pasión Siempre somos blancos y verdes en el corazón Coturros Siempre en control Pa' quitarte el balón Wander 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 Campeón Campeón Vayamos al estadio Todo VAL PARAÍSO Suben Volumen a sus rayos Vivantes humanos Hoy día ganamos Ganamos Y pues siempre gritamos Gritamos Un Dos Un Dos Tres Tres Dos Tres Dos Tres 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 ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Sal, sal, 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 sal! Santiago, ¡cuál es el reloj paraíso!